Música Tratamos de promocionarla día a día esta actividad porque es una terapia relativamente nueva es una terapia integral porque abarca la reeducación, rehabilitación y desarrollo de las capacidades neuromotoras, psicológicas, sociales, emocionales entonces integral se trabaja en forma transdisciplinaria por eso vamos a presentar también a mis compañeras acá somos un equipo, sin un equipo no se puede desarrollar esta terapia es un equipo transdisciplinario, en este caso está Jimena, Lara y Victoria somos las cuatro que conformamos el equipo y abordamos las áreas de salud, educativa y ecuestre es una terapia diferente a cualquier otra porque tiene otro encuadre, otro entorno esto se da en un entorno natural, se disfruta de la naturaleza se disfruta de la compañía de este ser vivo maravilloso que es el caballo que no solo proporciona beneficios a nivel neuromotor el hecho de montarlo sino que también beneficios psicológicos por el vínculo que se entabla con este caballo entonces una terapia distinta a las que asisten comúnmente las personas con discapacidad invitamos a toda la comunidad a sumarse también necesitamos voluntarios que se quieran incorporar a esta noble tarea que proporciona como ya dije múltiples beneficios beneficios integrales a la persona i i